Los rostros sonrientes y felices de la familia de la comarca El Valle de la Laguna se apreciaron en la inauguración del Centro de Salud Francisco Real, cuyo costo de inversión es de 8 millones de córdobas, 6 para la construcción de la infraestructura y 2 para los instrumentos inmobiliarios que serán usados por los médicos y pacientes. Bien bonito está eso ahora, que nunca pensamos que íbamos a ver ese centro como ahorita que vamos a tener aquí, así es, contenta, porque ya ves pues, es que uno a veces pues ya uno ya va para, pero queda para el niñez que viene levantando ahorita. En la comarca Valle de la Laguna viven más de 5 mil habitantes y son más de 200 pacientes los que se atienden los lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves son utilizados por los servidores públicos de la salud para recorrer el campo, donde los pacientes no pueden caminar, logrando de esta manera restituir el derecho a vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Una obra construida para nosotros mismos, para toda la población en general, para que nosotras lo podamos disfrutar, para que nuestros hijos gocen de salud, para que toda la familia goce en general del beneficio de un derecho que es el servicio de salud. Adilia Esperanza Gaitán Tellez, esposa del héroe y mártir Francisco Real, enfatizó que la sangre derramada por llevar la revolución popular sandinista al gobierno en 1979, ha logrado mejorar las condiciones de vida de muchas familias en su comarca, ahora tienen calle adoquinada y un moderno y bonito puesto de salud. Y ojalá Dios quiera que esta gente, el pueblo lo cuide, que le den amor y para que lo sigan disfrutando, los nietos, los viñetos y todo eso, porque este es un futuro, este es un futuro para toditos. Solo este gobierno ha invertido en salud, solo este gobierno ha sido capaz anualmente, desde el 2007, de entregar mayor presupuesto para salud. El terreno donde se construyó el puesto de salud familiar y comunitario, fue donado por la comunidad, mismo que fue adquirido por el Comité de Agua Potable, de esta manera los habitantes de la zona, se comprometieron a cuidar el edificio, que es un sueño hecho realidad. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.